Básicamente, estudiar en forma adecuada y con tiempo para que todos los imprevistos que surgen durante el proceso de preparación, por ejemplo, un día que no me pude concentrar o que surgió otro evento que me distrajo, tener un margen de maniobra como para luego compensarlo y no llegar con tantas cosas pendientes. Todo lo que tenemos pendiente, previo ir a rendir, se nos activa en la mente como temores a que justo nos tomen eso, a estar pensando más en lo que nos falta que en lo que tenemos. Entonces, encarar el proceso de preparación con tiempo y con estrategias adecuadas para el tipo de examen que voy a rendir, porque no es lo mismo dar una prueba en forma oral que rendir un examen multiple choice en términos de las habilidades que demanda. Y es necesario que haya práctica de estas habilidades durante la preparación. Por otro lado, llevar un estilo de vida lo más saludable posible, seguir tratando de mantener las horas de sueño, la alimentación medianamente adecuada, la hidratación y si es posible también la actividad física regular y la vida social, porque no son incompatibles, digamos, hacer una vida normal con estudiar adecuadamente. A veces hay una creencia errónea de que hay que sacrificar mucho del bienestar porque tengo que rendir y eso termina teniendo un efecto contraproducente. O sea, una cosa es hacer un sobreesfuerzo en algunos días previos como para tratar de consolidar algo y otra descuidar en forma sistemática la vida social, la recreación o la actividad física porque me obsesiono con estudiar y de repente paso demasiadas horas haciéndolo más allá que deje de resultar productivo. Y el tercer componente tiene que ver con conocer cómo funcionan nuestras emociones y con aprender a emplear distintas estrategias de regulación de nuestros estados emocionales. Esto es algo que todos aprendemos de forma intuitiva en base a nuestra experiencia, observando cómo lidian con sus estados emocionales nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, pero en ningún momento por ahí nos damos cuenta que esto incluye toda una serie de habilidades que a veces es complejo adquirirlas y tienen que ver con primero reconocer qué me pasa cuando siento, por ejemplo, tristeza, angustia, bronca, con poder entender qué es lo que está pasando cuando se me activa esta emoción y por otro lado con ver los distintos cursos que yo le puedo dar a mi emoción para que se exprese sin que necesariamente me lleve a realizar conductas que luego sean contraproducentes para mí. Entonces, el conocimiento de mi vida emocional, el acceso a distintas estrategias de regulación es lo que me va permitiendo contar con más recursos para manejar el estrés propio que tiene una situación evaluativa.